El día de un sol, de no importa qué mes y de un hombre sentado al día De no importa qué viejo café, toma el vaso, la tiembla en las manos Apestando entre humo y sudor y se agarra su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción La, 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 la Con contra, versículo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared le vuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre borrachos con mamás que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano vencido por una mujer Tu comprobes viejo pegador, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Ella siempre temía de echar raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula ultima la vida se deriva Y quiso sus fuerzas probar No lamenta que daba los pasos Aunque nunca desean sumar Pero a ratos con furia golpea el miedo Y algunos le han visto llorar La-la-la-la, la-la-la-la La-la-la-la, la-la-la-la El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado confiando la ilusión empapada en alcohol Y una voz que le dice, pareces cansado y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel